En poder judicial dicta nueve meses de prisión preventiva por agresión a Dalia, la Corte Superior de Lima Norte impuso nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Kelvin Sarmiento, más conocido como John Kelvin, por los delitos de violencia psicológica contra su aún esposa, Dalia Durán, y desobediencia a la autoridad. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte retomó la diligencia de la tarde de este viernes 10 de febrero, en que la jueza Fiorella Linares declaró fundamentados los alegatos de la Fiscalía e infundados los de la defensa de John Kelvin. Se impone la prisión preventiva por el plazo de nueve meses que deberá cumplir dentro de un establecimiento penitenciario que el INPE designe, se le escucha decir en la audiencia. Abogado de John Kelvin sí mostró supuestos videos íntimos de Dalia Durán tras interrupción de audiencia. La transmisión en vivo de la audiencia en la que se iba a definir si la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte aceptaba el pedido de la Fiscalía y dictaba prisión preventiva contra John Kelvin, tuvo que ser interrumpida luego que el abogado del cantante intentara mostrar los supuestos videos íntimos que Dalia Durán le enviaba a su patrocinado. Fue justamente en esa parte que pasó a ser reservada para los intervinientes y los asistentes que el doctor Ricardo Franco logró su cometido y presentó las imágenes de la cubana ante la jueza, recordemos... Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.